Música Buenos días profesores y compañeros hoy día vamos a hacer un pieque saludable de avena 250 gramos de harina de avena avena entera una banana tres huevos mix de frutos secos endulzante, cacao esencia de vainilla vamos a proceder a la preparación el primer el primer el primer paso es machacar un plátano que me cuesta Dani espérate que me he estado ahora tenemos el plátano machacado y le vamos a agregar tres huevos ahora revolveremos el plátano con el huevo y le echaremos un poco de esencia de vainilla ahora pondremos el endulzante a gusto ahora procederemos a echar la avena ahora revolvemos ahora separaremos las mezclas y a uno le echaremos cacao amargo así tenemos nuestra mezcla una con cacao y una normal aquí tenemos nuestro molde de mantequillada para echar la mezcla y al horno y ahora como tenemos el molde listo echaremos el mix de frutos secos ahora que está listo lo echamos al horno los ponemos 30 minutos al horno y listo yo soy Valentina Fornés hoy día le voy a hacer manjar le voy a hacer en la cocina de leña de mi abuelita primero tienen que tener dos litros de agua una taza de leche en polvo y bicarbonato primero voy a echar el agua los dos litros de agua después la leche en polvo y después la revolvimos ahora después de revolver le vamos a echar un poquito de bicarbonato como este eso se lo echamos y lo revolvimos y ya lo revolvimos ahora voy a cortar porque son dos horas de cocción y ahí les doy el resultado lo revolví 20 minutos lo revolví para que el bicarbonato haga efecto y ahora le vamos a echar una taza de azúcar y ahora lo revolvimos hasta que el azúcar esté bien resuelto y ahora lo revolvimos hasta que el azúcar esté bien resuelto ya ahora lo dejamos por una hora y media y revolvemos a cada rato ya está más cafecito y la voy a seguir revolviendo para que se reduzca más después de dos horas después de dos horas el manjar ya está listo y siempre lo pueden disfrutar con un rico berlín o con un pan con un simple pan me gusta a mí me gusta a mí me gusta a mí muy rico muy rico muy rico muy rico muy rico ahora ya voy a dejar un poquito más mamá es un manjar y y y y y